Música 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 Mira la verdad pesa Yo hermano y le rezo a Cesar Yo a mi madre no le pago Le pongo todos los cindes, un plato en la mesa Esa hueva sacra me habla de mi hermano Es lo que he dicho antes, pero ha sido animado ¿Os imagináis cuando folla con su pava al lado? Él se corre encima y encima levanta las manos La temática es amenaza Vamos a ponerse Un poquito de sangre, vamos a matarlo, como tú sabes En la temática no te voy a tirar, colega Porque con las cuatro ya me he dado mucha pena Voy a venir dos en un mes fielas Voy a coger al Quesada, no sabe la que le espera ¿Qué hago de bla, bla, bla? ¿Qué quieres que te amenace, pedazos un normal? Tengo la gota china, te la he hecho en verdad Y voy a empastillar tu novia, se lo va a hacer de quitar ¿Cómo te la pega? ¿Qué estás diciendo loco? No estás fielas Hasta la amenazaban de pequeño porque era un peguera Y le hacía el trabajo a los niños de la escuela ¿Qué estás diciendo si no es fracasa, fracasa, fracasa? Si solo amenazas a tu novia pa' ver si te mando un nudo por lenguaza La temática es... ¡Valores! ¡Vámonos todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Mátalo! Mira, con la estilla te puedes ir de aquí Sinceramente has rapeado como un ping-pong El papel te representa a ti Porque me lo han quitado mucho antes de venir Por valor de verdad Yo a este le he hecho jaque mate Yo fumo mucho chocolate Y tú tienes valor El secreto que haces en Marte ¡Dale! Me quieres descolorar El Rota me quiere animar No me hace falta que me chillen los edad Me chilla mi gente y eso es la realidad ¡Última! Y yo, que yo soy el Dú Y he parado esto ¿Tú crees que lo he ganado mucho más que tú? ¡Bien! ¡Ojo! Le echa coletilla A mi izquierda Dú Lo quieren Tres, dos, uno ¡Coletilla se la lleva! ¡Río para Dú! ¡Mira, Chabaldés! ¡Mira, coleta!